Seguimos gozando en los 59 aniversarios Esto es para ti con cariño Jason Manuel y Orquesta Salsa con Sentimientos Me siento único dueño del amor ¿Qué pasó? ¿Hay que cantar? ¿Qué pasó? Estamos de fiesta el día de hoy La perla está de fiesta Una mirada bastó Así sucedió Ausente en las palabras Mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé Y el cielo miré El brillo de sus ojos Sus labios me sé Así como se fue Así me enteras ¿Qué tal las de dicha? El viento trae Como dice Oíte Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando me enteras Sé que me enteras A vivir nuestro sueño Encerro la verdad Encerro la verdad En alas de dicha En alas de dicha En alas de dicha Y que viva la gente de la perla Quiero que me enteras Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre Por siempre 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 En alas de dicha Y que tú me enteras Y que tú me enteras Y es que si me siento primero, único y verdadero No me cansaré, no me cansaré, no descansaré Es la que al fin pueda verte, mi amor Tenga los aplausos a la verga ¡Gracias!